En 1863 la empresa Bayer introdujo la heroína como remedio contra la tos y en 1899 creó la aspirina, el medicamento que más dolores de cabeza ha quitado en todo el mundo y que curiosamente se fabrica en Asturias. Esta es su historia. Desde hace milenios el hombre había descubierto que la corteza de sauce aliviaba algunos dolores pero fue a mediados del siglo XVIII cuando Edward Stone descubrió el principio activo de la aspirina, la salicina. Johann Pagestescher extrajo de la planta espereol marina la sustancia de la cual elaborará el ácido salicílico. Carl Friedrich Gerhard descubrió la estructura molecular del ácido salicílico que sintetizará después Hermann Kolbe. El remedio aliviaba los dolores pero su sabor era amargo e irritaba el estómago. Bayer era una empresa líder mundial en colorantes de alquitrán de Uya en cuyos almacenes se amontonaban los residuos químicos de alquitrán como la acetanilida. En 1845 un químico británico de 18 años había intentado producir quinina a partir de alquitrán de Uya. Pero en lugar de eso descubrió el primer tinte artificial de color púrpura con el que se hizo rico. El químico Arthur Reichengrun pensó que debía haber una manera de cambiar las moléculas para hacerlo menos irritante para el estómago. Sugirió una simple modificación química que con el tiempo conduciría a la producción de dos drogas absolutamente icónicas. Una de ellas en alergésico más vendido de la historia, la otra la droga con la peor fama del mundo. La Bayer contrató a un grupo de farmacéuticos para que buscasen posibles aplicaciones de los residuos del alquitrán a la medicina. Entre ellos estaba Félix Hoffman. Un químico del equipo tomó morfina, el poderoso analgésico de las amapolas. Le añadió jugo de limón y obtuvo heroína. Que empezó su comercialización en 1898 como un sustituto no adictivo de la morfina. También se le encargó a Hoffman que buscase una variante del ácido salicílico que no irritase el estómago. El primer descubrimiento fue la fenacetina, que como la acetalilida, se convierte en paracetamol en el organismo. El 10 de octubre de 1897 logró sintetizar el ácido acetilsalicílico. Lo había conseguido. En un principio se rechaceó el compuesto creyendo que era peligroso para el corazón. Bayer envió muestras del fármaco a doctores farmacéuticos y hospitales, alentándolos a publicar descubrimientos sobre los efectos y la eficacia del medicamento, confirmándose que el ácido acetilsalicílico tenía efectos calmantes, antiinflamatorios y además bajaba la fiebre. Bayer pudo registrar el nombre comercial en Alemania, pero no el compuesto, porque ya era conocido y producido por la industria. Pudo patentar el procedimiento de obtención del ácido en Estados Unidos y poco después, por fin, también en Alemania. Era el año 1899. Había nacido el producto estrella de la Bayer, aspirin. En pocos años ya era un fenómeno a nivel mundial apoyado por imponentes campañas publicitarias. Bayer Aspirin. Los médicos recomiendan aspirin para reducir el fiebre. Es cuando Bayer trabaja maravilloso. Dos tablets de Bayer bring all the pain relief power your headache can use. Henry's Dresser se hizo rico con los royalties de la aspirina y la heroína. Durante el primer año, la aspirina se vendió en polvo dentro de un sobre de papel, pero enseguida se convirtió en el primer medicamento vendido en formato tableta. En 1915 aparecieron las aspirinas encomprimidos. Fueron compañeras de todos los soldados durante la Primera Guerra Mundial. La heroína se vendió sin receta médica en las goticas hasta que fue prohibida por la Sociedad de Naciones en 1925. Ese año de 1915 expiró la patente para Alemania. Fue comprada por 5.300.000 dólares por la Sterling Products Company. ¿Cómo combate Andalucía el dolor? ¡Con aspirina yo le cojo una aspirina! ¡Ole! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Y muere el dolor! ¡Muera! ¡Sí señor! ¡Que para eso traemos consigo aspirina a Valle! Las primeras muestras las trajo de Alemania el médico extremeño Francisco Huertas Barrero, cacereño que estudiaba la viduela y el paludismo en su región. Fue miembro de la Real Academia de Medicina y médico de diversas personalidades de la época como Sagasta, Antonio Maura, Castelar, el Conde de Romanones y Pablo Iglesias. Como curiosidad, una hija suya se casó con un hermano de Dolores Moyá, esposa del doctor Marañón. El primer hospital de España donde se administraron aspirinas fue el Hospital Provincial de Madrid. Hoy convertido en el Museo Princesa Sofía. Huertas trabajaba junto a Antonio Espina, que había traído el primer aparato de rayos X a Madrid, y Simón Ergueta, médico de la Casa Real. Los test administraron la novedosa viditina a los enfermos de bronconeumonía. Al poco tiempo, el nombre de los galenos corría de boca en boca. Las goticas ya dispensaban aspirinas desde 1904, pero fue en 1918 cuando su venta aumentó enormemente durante la pandemia de gripe, de la cual tenemos un vídeo. La producían decenas de fábricas en todo el mundo. Fue en 1921 cuando en el registro oficial apareció por primera vez como Aspirina Bayer. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Cualquier imitación debe ser rechazada. Exija la Cruz Bayer. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Bayer se puso en entredicho al descubrirse que habían fabricado ciclón B, utilizado en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis. La aspirina empezó a tener competencia tras la comercialización del paracetamol y el ibuprofeno. En 1969, la aspirina viajó a la Luna en los botiquines de Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Hasta 1971 no se descubrió el mecanismo de acción del ácido acetil-salitírico. Lo logró John Robert Bain. Le dieron el premio Nobel en 1982. En 1994, la farmacéutica Bayer pudo recuperar la propiedad de su marca, el nombre y el logo. En 2004 se centralizó la producción mundial de polvo de aspirina en una antigua planta de tratamiento de carbón cercana a Langreo, La Felguera, en Asturias. Aquí se elabora el polvo de ácido que se envasa en sacos de 800 kilos o en bidones de 50 kilos, para después distribuirlo a otras fábricas de la marca donde se comprimen pastillas. Desde 1950 se conocía el efecto de la aspirina en la coagulación de la sangre. Para prevenir el riesgo cardiovascular se creó una versión rebajada de 100 miligramos, Adido. Representa el 40% del ácido acetil-salitírico de toda la producción mundial. Durante la pandemia se ha constatado que la aspirina ha reducido la mortalidad por COVID moderado. Se estima que desde que fue patentada en 1899 se han fabricado 350 billones de comprimidos de aspirina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!